Tenemos una participación sorprendente y especial. Está con nosotros el coordinador de cultura de Podemos, el partido nuevo de la izquierda española, que va a intervenir en estos momentos, y tenemos un mensaje de uno de los dirigentes de Podemos en audio. Saludos compañeras y compañeros. La Brigada para Leer Libertad es de esas cosas hermosas que hacen los pueblos. Me recuerda tanto a las misiones pedagógicas de la Segunda República, me recuerda a Lorca con su barraca, arriba y abajo, con los pueblos de esa España abandonada, llevándoles la cultura y los pueblos también escuchando esa voz que les hablaba muy dentro. No sabéis cómo me gustaría estar con vosotras y con vosotros, dándole vueltas a las palabras, a los sustantivos, a los adjetivos, a los pronombres, a ese nosotros, que nos da tanta alegría en ese recordatorio latinoamericano de somos alegría, somos mayoría. En España estamos intentando ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a Europa a salir de esta locura neoliberal que nos quiere ajustados hasta los límites de la supervivencia. Ahí estamos, no vamos mal. Hemos conseguido en apenas dos años y medio cinco millones de votos y un millón de votos que está ahí, esperando regresar porque se nos fue a la abstención, no se fue a ningún otro partido. Estamos rondando la posibilidad de gobernar este país en una Europa enloquecida, en un mundo enloquecido, donde la crisis del modelo neoliberal tiene como respuesta natural el fascismo. Y ahí están los Donald Trump, ahí está Magui Le Pen, ahí está Allianz für Deutschland, ahí está esa amenaza constante del poder de responder con la fuerza, con la violencia, con la guerra, a la exigencia de los pueblos, de hacer de la igualdad el elemento de la vida social. Os mando un abrazo muy fuerte. El 15M fue el movimiento social que permitió pensar esto. La gente tiene que entender que Podemos no existiría si no hubiera habido un cambio de relato logrado por la gente en las calles, de manera horizontal, deliberativa, discutiendo, sin nadie que bajara línea, sino simplemente el pueblo dialogando, reconociendo al otro y en ese diálogo permitiendo que saliera lo mejor de nosotras y de nosotros mismos. Os mando un fuerte abrazo. Tenéis ahí a grandes compañeros como Germán, como Paco Ignacio, que van a contaros esta aventura que tenemos en marcha. Ojalá pueda yo también estar pronto y contaros mi experiencia, mi humilde experiencia, bueno, pues de uno más, que se alegra mucho de ver que cada vez son más las personas que están en esta pelea. Adelante, suerte, fuerza, hasta pronto. Ese fue Juan Carlos Monedero mandando un recado para la Brigada Paralela en Libertad desde España, en solidaridad a esta feria. Y quiero dar las gracias, quiero dar las gracias a Germán Cano en este foro Bertolt Brecht. Esta fue una pequeña intervención que hicimos porque hace casi 15 días, una cosa así, en un viaje a España decidimos llevar una biblioteca, una biblioteca militante de las cosas que edita la Brigada Paralela en Libertad a el nuevo partido Podemos. Pensamos que era una cosa importante, que se supiera qué era lo que estaba pasando dentro de la cultura en América Latina y que la gente cultural de Podemos supiera que era lo que pasaba de este lado del charco. Esta intervención de Germán dentro de esta feria, es un poco para que nos cuente qué sucedió de este movimiento social que fue el 15M con los indignados, ustedes recordarán hace unos años, y cómo se fue transformando este público de indignados, algunos, no todos, se fueron moviendo hacia este nuevo partido llamado Podemos. Así que bienvenido a este foro de la Brigada Paralela de Libertad. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a la Brigada Cultural. Gracias a Marina. Qué mejor sitio que estar en un foro que lleva el nombre de Bertolt Brecht, una figura fundamental y cuya memoria no debería perderse para las generaciones posteriores. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo para hablar. Vale. Bueno, yo querría... me parece más interesante reducir mi exposición y luego, si es posible, dar espacio a que haya preguntas o si haya alguna intervención en el público. Bueno, ¿puedo entonces me ciño a 20 minutos? ¿20 minutos estaría bien? Vale. Bueno, pues como ha dicho Marina, voy aquí a comentaros un poco cuál ha sido mi experiencia y la experiencia española en estos últimos años. Una experiencia como habéis podido posiblemente comprobar, aceleradísima. O sea, lo que está pasando ahora mismo en España plantea preguntas interesantísimas porque efectivamente nos estamos encontrando en una encrucijada histórica y en un momento donde la correlación de fuerzas puede ir a un sitio o a un otro, ¿no? O sea, de hecho, lo que vemos hoy en España y a lo mejor estáis al tanto de la realidad por los medios de comunicación, es que el Partido Socialista Obrero Español un gran partido, uno de los grandes partidos que ha consolidado lo que hemos llamado el régimen del 78 va a prestar sus votos, su abstención para investir al gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Esto está sucediendo ahora mismo en España, ha sucedido hace unas horas y a mi modo de ver esto plantea un nuevo escenario y una situación que debe ser tenida en cuenta a la luz de lo que os voy a comentar ahora, ¿no? Que podría resumirse en ese tránsito que va del 15M a Podemos. Nosotros en Podemos hablamos mucho del régimen del 78, ¿no? Utilizamos esa fórmula, una fórmula que resulta muy incómoda a los poderes tradicionales y a las élites políticas y económicas. Hablar del régimen del 78 es como cuando hablas de tu pareja como de una ex, ¿no? Es decir, cuando estás habituado a hablar o a tratar a una persona con cierta familiaridad, de repente, hablar de ella como de ex genera cierta perturbación. Cuando nosotros hablamos del régimen del 78 en esos términos, muchas de las personas que fueron protagonistas de ese momento histórico sienten un profundo recelo y una profunda perturbación porque entienden que no se puede comparar el régimen del 78 por ejemplo con el régimen franquista, ¿no? Y efectivamente, nosotros tampoco queremos hacer esa comparación. Una cosa fue el régimen de Franco, evidentemente, y otra cosa lo que vino después. Pero al hablar del régimen queremos llamar la atención sobre un determinado ciclo histórico que empieza con la transición, una transición dicho sea de paso que se ha exportado a muchos países latinoamericanos como el modelo de lo que debería ser un país y que, sin embargo, en España está evidenciando evidentes muestras de agotamiento, ¿no? El régimen del 78 o el régimen bipartidista nace en un determinado momento como un intento de generar un cambio político tranquilo donde el antiguo régimen tampoco hubiese cuestionado su forma de acceder al poder. De hecho, fue una transición realizada a espaldas de la ciudadanía y eso nosotros lo hemos remarcado mucho desde Podemos y que hoy, como decía antes, está poniendo de manifiesto sus fisuras, sus grietas. Una de las ideas, uno de los mitos de este régimen del 78 fue la necesidad de establecer un consenso. Puede entenderse que esta idea fuerza o este poder del consenso fuera tan seductor en esos años, ¿no? Estamos hablando de finales de los 70. Habíamos atravesado una larga dictadura y una terrible guerra civil. Eso llevaba a que cualquier regresión o cualquier involución fuera vista con mucho miedo. Y eso llevó también a que la izquierda, en ese momento representada por el Partido Comunista, tuviera que hacer muchísimas concesiones. Nos llevaría muy lejos a hablar de todo esto y de todos los matices que incorporaría, pero me parece muy importante que para entender lo que ha sucedido en España tengamos muy en cuenta que lo que está pasando es una crisis de régimen. Lo que está pasando es un agotamiento y un momento donde ese sentido común que se había labrado durante décadas empieza a ser visto con profunda suspicacia, sobre todo en generaciones más jóvenes. Otro elemento fundamental, otro pilar que apuntaló este régimen del 78 fue la idea de la modernización. si el Partido Socialista tuvo bastante éxito a la hora de seducir a las clases medias emergentes, fue no solamente porque ofrecía un panorama de futuro y una especie de autopista hacia el futuro que era determinadamente seductora, una idea extremadamente importante para personas que lo habían pasado muy mal, sino porque esa modernización significaba romper con todo lo que había sucedido anteriormente, con todo el dolor de los años anteriores. Si algo evidenció el 15M fue que esa cultura de la transición y esa situación estaba ya agotada para dar solución a los nuevos problemas. ¿Por qué es importante también hablar de la cultura de la transición? Bueno, el 15M nace en un momento de crisis económica muy intenso. La crisis del 2008, una crisis que, bueno, desde luego golpeó a todo el mundo en general, pero, bueno, en España se cebó particularmente con unos determinados sectores poblacionales. El 15M surge y nace efectivamente en un contexto de crisis económica, en un contexto de crisis económica que podría describirse con dos conceptos o con dos ideas, la burbuja inmobiliaria y la cultura del pelotazo. Son dos conceptos que son muy habituales en España para diagnosticar lo sucedido en estos últimos tiempos. La burbuja financiera fue que en determinado momento la economía española empezó a experimentar un crecimiento aceleradísimo que no se sostenía absolutamente en nada como se ha visto últimamente. eso llevó a que la sociedad entrara en una suerte de euforia donde los jóvenes dejaron por ejemplo sus estudios para empezar a trabajar en la construcción donde numerosas empresas extranjeras empezaron a acercarse a España para hacer sus negocios y donde se planteó un clima o una atmósfera en la que digamos todo iba muy bien o que todo parecía insuperable. El 15M al contrario de esta percepción eufórica demostró que lo que había sucedido hasta ese momento era una mera ilusión era una ilusión óptica era un espejismo. Dos fueron los lemas o dos fueron las consignas que más se repetían en en este movimiento social cultural que lleva como como nombre como identificativo 15M. La primera frase que se repetía mucho en las plazas y las manifestaciones es no nos representan y la segunda frase que se coreaba continuamente era no somos mercancía en manos de políticos y de banqueros. Como veis son dos consignas y dos lemas lo suficientemente generales para que todo el mundo se pudiera identificar con ellos en un momento además de Gabri crisis económica es cierto que podríamos hacer una lectura de izquierda marxista de estas dos consignas podríamos hablar del fetichismo de la mercancía del fetichismo del capital podríamos hablar de la de la agonía o del fracaso de la cultura representativa o del parlamentarismo pero es cierto que estas dos fórmulas lograron congregar a su alrededor a gente que políticamente además venía de sitios muy diferentes y esto fue importante porque pilló a contrapié a los partidos de izquierda tradicionales muchos de los partidos de izquierda izquierda unida el partido comunista se acercaban a las asambleas se acercaban a las plazas y veían que no terminaban de contactar o de conectar con lo que allí estaba sucediendo esto digamos puede ayudaros a entender como el 15M fue un fenómeno difuso en términos ideológicos que no se identificaba con las coordenadas tradicionales de izquierda y derecha una anécdota importante y un ejemplo de esto que acabo de decir lo muestra la actitud de los medios de comunicación pensad que de repente las plazas en España sobre todo las plazas de las ciudades importantes Madrid y Barcelona se ven llenas de gente y los medios de comunicación acuden allí para ver qué está pasando resulta significativo que estos medios de comunicación insistieran tanto en preguntar a los que allí se congregaban a los manifestantes si eran de izquierdas pero sois de izquierdas pero sois de izquierdas sois un movimiento de izquierdas como si intentaran encasillar o intentaran etiquetar en fórmulas conocidas algo que era profundamente perturbador para el sistema algo que molestaba y ofendía porque no podía ser representado por las categorías tradicionales es como si el 15M apareciera como una suerte de fantasma difuso para los medios que en ese momento disponían del poder de las grandes corporaciones o de los grandes oligopolios el 15M por tanto fue un momento de crisis del bipartidismo partido popular y partido socialista eran vistos desde una misma óptica PP PSOE la misma mierda son era otro lema otra otra consigna que se coreaba por los manifestantes y planteaba algo que podíamos definir como la salida de una doble pinza una doble pinza que se remontaba a esto que llamaba antes el régimen del 78 ¿en qué consistía esta doble pinza? una pinza que estaba de alguna manera agarrotando o estaba inmovilizando el tablero político por una parte esa pinza tenía como protagonistas a los dos grandes partidos del régimen el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular que a lo largo de estos años se han repartido el poder en una suerte de turnismo Pablo Iglesias ponía la metáfora del trilero del juego del trilero no sé si aquí en México se conoce el juego de las bolitas de los dos trileros ¿dónde está la bolita? pues digamos el régimen actuaba de esa forma como un juego de trileros esa es la primera pinza generar que todo lo que podía pasar políticamente en España tenía que pasar necesariamente por la confrontación entre la derecha del Partido Popular y la izquierda entre comillas del Partido Socialista evidentemente como me imagino que sabéis la política de izquierda del Partido Socialista ha dejado mucho de desear en los últimos tiempos sobre todo y esto ha sido también un momento traumático y un momento crítico dentro de la historia de la izquierda española de los últimos tiempos cuando el Partido Socialista estando en el poder propuso al Partido Popular una reforma express del artículo 135 de la Constitución Española donde se subordinaba la política social al pago de la deuda ese fue un momento crucial trascendental en la historia de España porque evidenció puso de manifiesto en qué medida el Partido Socialista estaba llevando a cabo en la práctica una política neoliberal como la que podía impulsar el Partido Popular bueno pues hablaba de la primera pinza efectivamente la que tiene como protagonistas o la que ha tenido como protagonistas durante todos estos años al Partido Popular y al Partido Socialista la otra pinza que es la pinza que posiblemente sea más interesante para comprender también el contexto político aquí en México o en otros países es la que enfrentaba a la izquierda tradicional en ese momento representada por Izquierda Unida que bueno es la heredera del Partido Comunista Español y los movimientos sociales es como si el tablero político estuviera encajonado en como digo en estos dos enfrentamientos por una parte izquierda-derecha izquierda y derecha dentro del régimen dentro de las casillas del régimen y por otro lado movimientos sociales versus izquierda ¿no? curiosamente nada se movía en España porque todas las casillas estaban ya preestablecidas desde ese momento ¿qué es lo que hizo Podemos y por qué Podemos en ese sentido recogió un poco la transformación del sentido común propiciado por el 15M tratar de ofrecer un discurso político que ya no quedara encajonado en esa doble pinza es decir tratar de superar el discurso movimentista clásico de no, no, no nosotros hacemos trabajo de base hacemos trabajo en la calle al margen de las instituciones o la izquierda que solamente desde el aparato pensaba que solo se podía hacer política desde las instituciones romper digamos ese dilema sondear esa contradicción y atravesarla de por medio no, queremos hacer política en la calle es interesantísimo y es necesario hacer pedagogía desde la calle desde la lucha desde el conflicto social también desde otros factores pero sin renunciar a las oportunidades que nos permite la institución que nos permite el parlamento esto llevó a que algunas de las personas que estábamos participando en el 15M nos diéramos cuenta de que no podíamos seguir así que teníamos que generar una iniciativa política que saliera de esas casillas yo recuerdo como anécdota personal una situación ya a finales ya a finales de 2013 o sea un poquito antes del comienzo de Podemos que a mí particularmente me abrió los ojos hacia la necesidad de generar una alternativa distinta la situación nos la describo porque creo que es ilustrativa de lo que estaba pasando en España el 15M no solamente abrió una transformación cultural y social muy profunda todavía vivimos de esa fractura todo lo que está pasando ahora mismo tiene que ver con esto todos los nuevos resultados electorales que se han ido produciendo tienen que ver con esa fractura decía que en ese momento el 15M no solamente había producido ese corrimiento de tierras cultural sino impulsado movilizaciones sociales que tenían que ver con los recortes que se estaban produciendo en el ámbito de la sanidad o en el ámbito de la educación las llamadas mareas así llamábamos en España así llamábamos en España los movimientos a veces sectoriales o a veces más allá de lo sectorial que han tratado de combatir estos recortes pues a finales de 2013 primeros de 2014 un poco antes de Podemos ese ciclo de movilizaciones estaba en un claro reflujo o sea ya la gente estaba cansada de protestar tanto en la calle si veis las estadísticas de las manifestaciones y protestas que se sucedieron en España desde 2011 a 2014 alucinaríais o sea estábamos todos los días en la calle pero con el consiguiente desgaste no se puede mantener una movilización continuamente en la calle y eso llevó a que en ese momento en en una iniciativa fomentada por por una una casa de ocupación social que se encuentra en Madrid se buscara generar una especie de tejido social alternativo que permitiera lo que se llamaba entonces una feria de habilidades es decir que la gente que no encontraba trabajo o que no encontraba una remuneración por sus competencias o por sus aptitudes pudiera intercambiar sus habilidades con otras personas y pues de esta forma generar un intercambio donde uno pues podía enseñar inglés a otra persona y otra pues le podía arreglar la lavadora o podía hacer alguna chapuza en su casa esa feria de habilidades lo que trataba de lo que trataba de pensar es como resistir a una situación que se iba a endurecer con la crisis y los recortes económicos producidos por Europa y en esa feria de habilidades hubo un momento en el que los partidos tradicionales en ese caso Izquierda Unida y el Partido Comunista intentaban acercarse a los movimientos sin lograr ningún tipo de comunicación ni contacto al mismo tiempo la gente que pasaba por allí la mayoría silenciosa de la que habla nuestro presidente Breno Rajoy no hacía ni puto caso a lo que estaba allí ocurriendo como si no le interesaba o como si la política no tuviera nada que ver con su vida ese ambiente tan desangelado que tuvo lugar en 2013 a mí me llevó me llevó en concreto perdonad mejor la inmodestia de pensar que teníamos que generar una iniciativa política que rompiera con esos estancos movimiento institución izquierda derechas tradicionales y esto pues digamos puede servir como ejemplo personal de lo que otros muchos pensaron para crear Podemos Podemos no es una expresión del 15M no es la expresión institucional del 15M pero no se entiende al margen del 15M no podemos entender lo que ha sucedido con Podemos desde 2014 al margen de lo que ha acontecido en el 15M de hecho al principio hubo bastante tensión porque algunas de las reivindicaciones algunas de las demandas del 15M no se veían suficientemente reflejadas en el discurso de Podemos ¿Cuáles fueron los elementos que chocaban con esa mentalidad más asamblearia más horizontal o más movimentista? Los voy a enumerar muy brevemente luego si queréis podemos comentarlos con más detenimiento la necesidad de un liderazgo claro es decir que existiera una figura visible y reconocible por amplios sectores de la población y que ese liderazgo diera la batalla segundo punto en los medios de comunicación que apareciera en todos los medios de comunicación por infames por retrógrados que fueran estos esa batalla fue muy trabajosa como os podéis imaginar pero fue necesaria ¿Por qué la importancia de este liderazgo? Porque en un contexto como en el de España de 2015 bueno en ese caso de 2014 donde la televisión es un medio de sociabilización política fundamental no se pueden dejar los medios a la derecha no se puede dejar el discurso mediático en manos simplemente de las posiciones conservadoras esto ya planteaba fricciones con la izquierda tradicional que entendía que subrayar demasiado un liderazgo personal equivalía a abdicar de la voluntad democrática colectiva esta es una idea que efectivamente tiene cierta razón de ser en la medida en que busco un salvador en la medida en que busco un líder una figura carismática me desentiendo individualmente de la práctica de hacer política nosotros entendíamos que no que era muy importante que esa figura o ese proyecto se pudiera visibilizar en un rostro concreto recuerdo algunos problemas con algunos compañeros al proponer que en las papeletas de las elecciones apareciera el rostro de Pablo Iglesias bueno pues eso generó un debate muy importante con los con los movimientos y con algunos sectores vinculados al 15M porque pensaban que eso era una traición pensar que un proyecto político pudiera identificarse con una figura concreta la propia Ada Colau hoy alcaldesa de Barcelona criticó recuerdo esa propuesta y sin embargo paradojas del destino en las recientes elecciones a la alcaldía de Barcelona ella ha hecho lo mismo ¿por qué? porque es importante es importante que haya un liderazgo ese liderazgo no tiene que ser absolutamente vertical tiene muchísimos problemas pero una sociedad mediática de masas es muy importante que haya una figura visible otro elemento fundamental fueron las redes sociales dado que no podíamos llegar a todos los medios de comunicación y costaba mucho trasladar mensajes y llevarlos a los medios de comunicación mayoritarios teníamos que tener una fuerza de presencia en las redes sociales en Facebook Twitter y es cierto que experimentamos un desarrollo importantísimo en relación con otros partidos hoy podemos decir con orgullo que todas las prácticas de redes sociales de los otros partidos han copiado muchos elementos de Podemos y luego una cuestión que también puede ser objeto de debate entendíamos que había que simplificar el discurso en clave populista también ahora mismo estamos teniendo en España un debate sobre qué significa populismo o no podemos luego hablar sobre esto porque nos llevaría muy lejos pero simplemente quiero decir que al utilizar términos como casta que fue una palabra que tuvo mucho éxito porque supo contextualizar muy bien el problema que estaba sufriendo España al enfrentar a una casta una oligarquía con el resto de la sociedad salíamos de los esquemas tradicionales de la izquierda por ejemplo de clase y llegábamos a mucha más gente no por mero oportunismo electoral no por simple agregación de voto sino porque ahí también había un trabajo pedagógico que hacer de cara al futuro bueno desde 2014 hasta hoy ha pasado poco tiempo en términos en términos de años pero ha pasado una eternidad en 2014 con apenas unos meses de vida logramos nada más y nada menos que 5 eurodiputados lo cual es un triunfo para un partido de esas características desde entonces no hemos hecho más que crecer ¿en qué debates nos encontramos hoy en día? bueno Ernesto Laclau y es la única cita así un poco teórica que me voy a permitir hoy habla comenta en alguno de sus escritos una anécdota que yo creo que puede ser significativa respecto a lo sucedido en Podemos ¿no? hablaba que en el contexto de la Argentina de los 70 una mujer que que quería abortar fue a una clínica y se le impidió el aborto ¿no? y se le impidió que pudiera desarrollar ese aborto ¿no? por las razones ideológicas que todos podéis presumir ante esta situación cuenta cuenta Laclau que esta mujer cogió una piedra y la tiró contra la clínica diciendo viva Perón cabrones ¿no? y esta mujer no era peronista no tenía nada que ver con Perón pero en ese momento el significante o la idea de Perón condensaba todo el malestar y toda la crítica que se podía realizar al sistema en determinado momento de la historia de España la historia reciente Podemos ha sido esa piedra Podemos ha sido ese significante que como Perón pudo aglutinar y congregar a su alrededor todos los malestares existentes malestares relativos a la explotación en el trabajo malestares relativos a la influencia del patriarcado malestares difusos que tienen que ver también con el nuevo régimen neoliberal en el que vivimos estamos hoy en esa situación creo que la coyuntura ha cambiado y ahora mismo el reto de Podemos no es tanto seguir siendo esa piedra lanzada contra el sistema y convertirse en un bloque histórico es decir en una nueva formación que pueda liderar y que pueda dirigir a su alrededor las fuerzas emancipatorias y de cambio en España esa es la situación en la que nos encontramos y el desafío que desde luego pensamos seguir en el futuro muchas gracias muchísimas gracias a Germán la verdad es que es un placer escucharte lamentamos solo tener esta media hora porque logramos colarlo literalmente dentro del programa que tenemos pero van a poder platicar con él en corto les juro que no no sale huyendo no se preocupen y en este momento seguimos con Federico Mastro Giovanni y Flaviano Bianchini que nos van a hablar sobre desaparecidos Mastro Giovanni